Este lunes continuó el desfile de testigos de la Fiscalía en el juicio en contra del expresidente Elías Antonio Saca. Alfonso Bonilla Hernández, quien fue coordinador de auditorías de la Corte de Cuentas, declaró que el expresidente de la Corte, Hernán Contreras, le pidió que se saltara los procedimientos de ley para no examinar a cabalidad los gastos reservados de la presidencia durante la gestión de Elías Antonio Saca. Efectivamente, pues como él lo dijo, la orden que él recibía era precisamente realizar ese examen especial desde su escritorio, es decir, no se seguía el parámetro normal, el parámetro común de que todo examen especial y toda auditoría debe practicarse con una visita in situ al lugar donde se va a realizar ese examen especial o esa auditoría. Mire, nosotros no podemos darle en este momento ese calificativo, lo que le podemos decir es lo que él ya dijo, o sea, de quién recibía la orden, él lo dijo claramente, en qué consistía la orden y qué es lo que él ejecutó. ¿Y se va a investigar el presidente? Pues obviamente que esto puede dar lugar a una investigación, lo cual no podemos confirmar ni descartar en este momento. Deben tomar en cuenta que en todo caso de investigarse a los funcionarios que se tenga que investigar, hay que verificar el plazo de prescripción de las acciones, eso es importante que se tome en cuenta por el tiempo que ya ha pasado. También desfilaron testigos que confirmaron el retiro de efectivo de dinero de los bancos Cuscatlán e Hipotecario que hizo Pablo Gómez, ex asesor contable de la presidencia, quien ocupó hasta un guardia de seguridad y un pasanotas para hacer cambios de cheque. Esa es una información bastante importante que se ha vaciado este día con la declaración de dichos testigos, es decir, en su momento el mecanismo que se utilizó para ocultar aún más el origen de los fondos fue que la misma presidencia del banco dio la indicación de que el pasanotas y que también algún vigilante del banco a través de un cheque que ya venía endosado por el mismo señor Pablo Gómez fueran a efectuar el cobro de esos cheques. Es decir, insisto, es una manera más de ocultar el origen del dinero y de vincular a otras personas para evitar con ello que se pudiera determinar con claridad y con precisión quién cobró los cheques. Este es un informe de laprensagrafica.com